En mi corazón Cuántos vestidos son blancos Uno más por encima Hay quien te dice te quiero Y regala el cariño Al doblar una esquina Esa La que dicen Que es mi amante Porque me sigue adelante Esa merece la gloria Y tiene una historia En mi corazón Esa merece la gloria Esa merece la gloria